HCH Infantil Hola amigos, es un gusto saludarles en este año 2020, donde seguiremos destacando aquí en HCH Infantil los talentos de las niñas y de los niños de Honduras. Por eso quiero presentarles esta historia de Diana, que a pesar de su corta edad ya es dueña de su propio negocio. He aquí los detalles. Pequeños emprendedores con grandes sueños, ella es Diana, una hondureña que a pesar de su corta edad es dueña de su propio negocio. Bueno, Rearma, mi proyecto está basado en reciclaje, artesanías y manualidades. En de las tres palabras, cuando estuvimos con todo el proceso de crear nuestra empresa, nuestro plan de negocio, entonces estábamos seleccionando el nombre de como lo queríamos, inventando nosotros nuestro propio nombre. Entonces, con el reciclaje, con las artesanías y con las manualidades, seleccioné las dos primeras letras de las tres frases y al unirlas me salió Rearma, y me gustó y lo dejé. El reciclaje en Rearma, como denomina su empresa, es la orientación con manualidades y artesanías, que además de contribuir con el medio ambiente, le permite generar sus ingresos. Sí, vamos teniendo, pero ahora vamos empezando. Entonces, en lo que vamos empezando, uno va viendo cuántas ventas va teniendo y cuántas tiene que vender por mes o por día o por año para poder sacar su propio punto de equilibrio y así ver cuántas cosas tengo que vender para ya empezar a generar ganancias. Además, es dedicada a elaborar exquisito aromático, con visión de cafecultor. Diana sueña con ser a futuro la mejor en el rubro. Sí, de hecho el café iniciamos con mi familia, el café lo iniciamos con mi familia, con una empresa familiar. Luego, uno como niña, como niña, siempre es parte del proyecto en mi comunidad, ser parte de todo el proceso que conlleva el café. Y bueno, empezamos con ella y ahora yo voy a seguir creciendo, entonces yo voy a tomar también el papel de ser una cafecultora. El posicionamiento de las niñas está rompiendo esquemas, atreverse y creer en nuestro talento es el mensaje de esta pequeña catracha cinco estrellas. Gran ejemplo. Bueno, el mensaje que yo quisiera mandar a las niñas es que rompan estereotipos, que ellas sean ellas y que es lo que ellas lo hace, ser una niña. De que hacer lo que ellas les apasiona, que les gusta y bueno, ¿qué quieren ser? Seguir sus sueños y no desviarse. Tal vez si tropiezan, levantarse, pero si se cansan tal vez descansar un poco, pero no rendirse y siempre tener presente la meta que uno quiere. Para así poder llegar y lograr sus sueños. Y bueno, como dice mi frase, hay que ser como un cactus, adaptarse a cualquier momento, tiempo y circunstancia. Ser fuerte y aún así nunca olvidarse del florecer. Sin duda Diana representa orgullosamente a Intibucá y por eso en muy poco tiempo se convertirá en una gran empresaria. Para HCH Infantil, les saluda Máfe Reyes. HCH Infantil